Vigo se sumerge en el espíritu de Eurovisión con la llegada del Festival de la Canción 2024 y la presentación de Zorra, la controvertida propuesta musical de Nebulosa. En honor a esta canción, la ciudad ofrece camisetas de edición limitada diseñadas por Soambiqueira, disponibles en la tienda Sin Timones, según reporta Metropolitano.gal. La demanda ha sido tal que están a punto de agotarse, a pesar de algunas controversias. Estas prendas se han convertido en el atuendo ideal para vivir la emoción del festival, que incluye una serie de eventos en Vigo y la actuación de Nebulosa en Acoruña durante el Atlantic Pride en julio.